hola hola mi querida gente de fundación ícaros material para maestros y arte mil y todos los que nos ven en este canal el día de hoy vamos a desarrollar este lindo pez como pueden ver es un jabón convertido en pez vamos a decorar nuestro baño y ambientarlo con un delicioso olor entonces manos a la obra bueno entonces vamos a empezar con los materiales vamos a trabajar un jabón el más redondo que encuentre el más redondito el hilo una tela preferiblemente esta telita de tul que tiene huequitos preferiblemente sino cualquier tela le sirve también tenemos alfileres y lentejuelas las lentejuelas en tirita se consiguen en donde venden materiales para monistería o adorno y unos ojitos móviles unos ojitos móviles listo entonces estos son los materiales para nuestro pececito aromático bueno entonces vamos a sacar el jabón y en un pedacito de tela ustedes calculan más o menos con lo que voy a hacer aquí calculan el espacio entonces ponemos el jabón en el centro doblamos por decirlo así como forrándolo así lo forramos que nos quede este efecto esta es la cola del pez no nos queda este efecto no importa que queden estas arrugas porque todo esto se va a cubrir con la lentejuelas listo y que esta parte del muño quede como en la parte más redonda arriba en la parte de arriba para que quede paradito luego de que tengamos ya esto aquí vamos a amarrar con el hilo bueno entonces ahora después de tener ya listo esto forrado voy a recortar dos pequeños rectángulos no les digo tamaño porque depende el tamaño de su jabón estos rectángulos vamos a hacerlos vamos a juntar los aquí para que nos sirva de aleticas lo juntamos aquí y en la mitad del pez se acogemos aquí en la mitad con un alfiler ponemos entonces la aleta vamos a enchufar acá si no se fijan muy bien no se preocupen porque ahora con las lentejuelas va a quedar bien fijadito uno o dos alfileres para trabajar entonces la aletica y hacemos lo mismo al otro lado una vez tenemos listo ya nuestro pez de citó con las aletas y procuramos de que queden del mismo tamaño ustedes van calculando y van cortando aquí ya vamos cogiendo forma tenemos la cola tenemos también aquí las aletas y aquí le introdujo unos alfileres ahora vamos a empezar a trabajar con las lentejuelas entonces en este caso yo voy a trabajar lentejuelas de color tornasol y azul ustedes pueden trabajar una sola un solo color o dos lo que encuentren y vamos a empezar a sacar una a una las lentejuelas vamos a sacarlas de aquí de este de este hilo cuando el hilo esté muy grande vamos cortando y vamos sacando una a una aquí ya tengo unas sacaditas para acelerar el proceso aquí es aquella de los dos colores tornasol y vamos entonces ahora a insertar una a una la lentejuela en los alfileres aparentemente es un trabajo fuerte pero es muy muy relajante si lo hacemos despacio y con cariño y vamos a tratar de que si trabaja un lentejuelas tornasol aquí en la parte del punto quede la parte brillante bueno entonces aquí tengo ya una cantidad de lentejuelas con los alfileres insertados vamos a empezar a llenar todo esto de lentejuelas eso van a hacer el papel de escamas de pececito decorativo entonces yo voy a hacer aquí como una especie de figura más o menos voy a hacerlo aquí primero ubicar más o menos por el lado de donde empieza la aleta donde voy a empezar a hacer mi parte de lentejuelas y aquí voy a hacer una figura como un triángulo eso es solamente para lo que lo van a hacer de dos colores si usted lo va a hacer de un color no hay necesidad de hacer este triángulo aquí voy a poner las azules y aquí voy a poner las tornasol entonces como lo hacemos empezamos una a una a insertarla por eso es importante que traemos con alfiler pequeño ¿no? si trae con alfiler grande es más difícil es difícil porque se va a llenar de alfileres tratando de remontar una sobre otra para que no se nos vea el jabón la idea es cubrirlo completamente voy a cubrir todo este triángulo de lentejuela azul no 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 Bueno, aquí tenemos entonces ya la parte del triangulito terminada. Ahora vamos a pasar a el costado y vamos a trabajarlo con la lentejuela tornasol. Empezamos a pegar la lentejuela tornasol. Este proyecto está bueno para que lo trabajemos escuchando musiquita. Hay una página muy buena que se llama jw.org y ahí encuentran música que nos acerca a Dios. O encontramos también artículos para escuchar sobre la depresión, la ansiedad, todas esas cosas que a veces sentimos. O cuando hemos perdido un ser querido en la muerte y queremos saber cosas sobre él, dónde están los muertos. Si los volveremos a ver, pueden encontrarlo en esa página. Si quieren saber de esa página, comuníquense conmigo, les mando el link. Que haciendo esos trabajos uno puede escuchar, se puede relajar y puede aprender. Todo esto, toda esta parte la vamos a rellenar, todo esto hasta por debajo de la aleta. Solamente que nos quede esta parte aquí sin rellenar. Entonces vamos a hacerle y como les digo, pueden escuchar su música favorita o dirigirse a la página que les comento. Vamos a hacerle y vamos a rellenar la parte de atrás. Todo esto es importante porque eso le da detalles. No olviden fijar bien los alfileres con algo duro para que no se vayan a lastimar. Bueno, entonces ahora vamos a hacer los detalles. Vamos a usar unos ojitos móviles o los que tengan foamy también se pueden trabajar con ese foamy. Entonces, por facilidad va a hacerlo con tu lupona, pero ustedes lo pueden pegar con ella o con pegamento. Y aquí más o menos en esta partecita delantera pegamos los ojitos. Y vamos a hacer unos detalles en las aletas y en la cola. Y vamos a hacerlo con pegamento, ponemos lentejuela. Aplicamos pegamento y vamos a pegar en algunas partecitas de la cola. Vamos a rellenar intercaladito todo esto con enteguelas con pegamento. Bueno, ya finalmente entonces tenemos unas decoraciones acá en toda la colita. En este, entonces vamos a ponerle en la mitad otra lentejuela para que haga las veces de boquito, en el centro. Tratando de que queden bien centraditos. A ver, que no veo muy bien por la cámara. Listo, creo que me quedo centrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!